¡Gol, gol, 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 gol! Ahora sí marca Balotelli, rematando de cabeza, rematando de cabeza y de manera impecable y aprovechando su superioridad en la altura y en lo físico para ganar la posición ante la joven defensa del Inter de Milán en la que está sobre todo Bianchetti, Ranocchia y Caldirola y acaba marcando el primero del partido. Probablemente Duncan ha merecido el gol el Inter de Milán por la...